Muchísima implicación, muchas ganas de absorber conceptos, de coger la idea de juego, de mejorar. No hay ni un pero a día de hoy, la verdad es que no lo podía pedir mejor. ¿Satisfecho del otro día también, del primer resultado? ¿Vas a seguir apostando en esa línea de 4-3-3? A ver, sí, satisfecho, pero uno cuando es profesional y no gana, siempre le queda el... Podríamos haber ganado, aunque fuera en la última falta. Pero para tres días de trabajo, cuatro sesiones, la situación difícil o no fácil que se tenía, a nivel de que últimamente no estaban saliendo las cosas, yo creo que hay que darle al partido este con buena nota. ¿Qué valoración haces del fichaje de Besga? No sé si cumple un poco las expectativas que tenías o que se necesitaba. Sí, a ver, Besga ya es un jugador que a la dirección deportiva hace tiempo que le gustaba. Creo que es un poquito un perfil que nos puede ayudar a nivel de que tiene muy buena salida de balón, tiene ese punto también de jugador del norte de disputar, de saber que no puede rehuir al contacto. Y bueno, la motivación también de querer mostrarse. Estoy contento con su incorporación. No es un hombre que ya has pedido tú, sino que te lo propusieron. Bueno, a ver, yo creo que aquí las decisiones se toman conjuntamente. Obviamente la responsabilidad siempre es más de la dirección deportiva, la mía serán los resultados. Pero que a mí me ha parecido bien. O sea, los dos estamos de acuerdo. La dirección deportiva y la dirección técnica estamos de acuerdo los dos. Ahora, Rubi, ¿cuál es la prioridad en el mercado? Me imagino que todavía queda un rebanente disponible. ¿Habrá alguna otra incorporación, un extremo zurdo o la oportunidad que pueda dar el mercado? Yo me inclino más por lo segundo. Es decir, que realmente a ver si este jugador que pueda venir sea un jugador de un nivel, dijéramos, casi top, pero que necesita venir a que se le vea y aprovechar una cosa de estas. Si es extremo, si es delantero, si es central, no tan necesario quizás, pero un poco la posición en la que sea, pero que sea un jugador que realmente nos puede ayudar desde el minuto uno, ¿no? Y respecto a los días también, ¿cómo valoras el tema de las salidas? Bueno, el tema de las salidas, los jugadores todos saben su posición, cuál va a ser. Y en este sentido, pues no es una cosa que me preocupe en exceso, porque sé que si al final no se produjera alguna salida, pues son gente que también quiere ayudar y que quiere trabajar para el equipo. Por lo tanto, lo que es a nivel de unión de vestuario no va a haber ningún problema, pero sí que hay algún caso, pues que posiblemente que pueda acumular un bagaje de minutos importante y le puede facilitar para volver con más fuerza al año siguiente. ¿Rachid sería uno de ellos? Rachid sería uno de ellos, sí. ¿Xavi Torres? No. Xavi Torres yo creo que nos puede ayudar al equipo. Es un jugador con... tenemos pocos jugadores de experiencia en un momento dado y para mí es un perfil totalmente diferente en este caso a Besga o incluso a Sergio. Entonces yo creo que tiene que estar con nosotros. ¿Y lo de Rachid ya lo has decidido? Bueno, lo de Rachid no es que lo haya decidido, es que son reuniones que se van haciendo con el juego en la dirección deportiva y luego ya lo van trabajando los agentes con los jugadores y yo ya me desentiendo y pienso en el equipo de cara al Betta y al Bilbao. Entonces ahora Rachid está aquí, pues para mí está siendo uno más. En ese sentido no... espero acontecimientos, ya veremos, quedan cinco días, no tengo la impaciencia esa de... ya de dónde trabajan los demás, no yo. Hablando del partido del Atleti, que es un rival ante el que puedes hacer muchas cosas bien, pero por el tremendo poderío físico que tienen, te pueden matar a balón parado y no solo a balón parado. Si entra el partido en fase de acciones divididas te van a ganar siempre. Vamos a intentar que no, pero creo que lo has dicho muy bien. Tienen muchísimas virtudes porque el Atleti no solo es el balón parado disputas y juego directo, sino que también sabe sacar el balón desde atrás y tiene jugadores como Beñato, Iturraspe o San José mismo, es igual que te sacan el balón desde atrás con la por, etc. Pero sí que es cierto que una faceta que les ama, que marca diferencias es la fortaleza que tiene en física, el juego aéreo, el empujar, que va a ser imposible no estar 15 minutos sacando agua como podamos porque esto va a pasar y si superamos esos momentos, yo creo que ahí tendremos nuestras opciones. ¿Y después de esta semana ves que el equipo se pueda manejar mejor en esa faceta del juego? ¿En el balón parado? Bueno, para eso le estamos dedicando sesiones de vídeo, sesiones de campo para cada vez ser más fuertes. Obviamente hay una debilidad física puramente de un jugador que me ha que tengo delante, pero la tenemos que solventar con muchísima implicación, con el molestar, con muchas cosas. ¿Importante sumar cuanto antes tres puntos para cambiar la dinámica y que el equipo empiece a coger más mudas? Siempre es importante ganar, eso es que lo tengo claro. Vamos con esa intención a San Mamés, pero mira, si por lo que sea no se diera esa victoria y se da un punto, pero el equipo ha mejorado cosas respecto al Betis, ese es el camino. Es decir, yo no puedo garantizar la victoria, pero sí que puedo garantizar que lo vamos a intentar al máximo. ¿Veremos un equipo parecido al Villamarín? Bueno, el domingo lo veremos, pero la idea tampoco es ir haciendo excesivos cambios, esa es un poco la idea. ¿Cree que este partido, que es quizás demasiado duro, puedas poner algún problema porque todavía no ha podido implantar sus ideas? No, no le quiero tener miedo a los partidos. Nos ha tocado un calendario con dos partidos fuera de casa, lo asumimos con valentía y al revés, lo veo como una oportunidad, que si sacamos un buen resultado ahí y si ganamos, sería sensacional. Vamos a generar un ambiente para que la afición, que es al final esa cosita que tengo ganas de ver y de vivirla, de que nos va a ayudar mucho, pues venga más contenta. Yo sé que el día de la afición nos va a ayudar igualmente, aunque no ganáramos en San Mamés o no nos salían las cosas, pero si le podemos dar una alegría para que venga aún más fuerte, pues sería un objetivo perfecto cumplido. ¿Hay dos jugadores que están tocados, por favor, Meré y Douglas, ¿para cuánto crees que estarán? Meré, pues está la vista puesta en la semana siguiente o la otra, esa es la idea, y el problema de Douglas es que es más complicado de saberlo, porque tiene un edema ahí óseo, hay un edema que decir, y cuando va a reabsorber, igual en un día mejora muchísimo, que igual tarda diez días en mejorar. Ahí es muy complicado decirte. El otro día frente al Betis, el balance ofensivo quizás no fue muy notable, pero por lo menos la seguridad defensiva en la segunda parte sí que fue notable la mejoría. ¿Notas el vestuario reforzado anímicamente en comparación del día cuando te encontraste con el vestuario en tu primer día de trabajo? Cuando me lo encontré ya os dije que me encontré un vestuario que tenía muchas ganas, o sea que no me encontré un vestuario hundido en ningún momento. Otra cosa es que la situación fuera tensa o lo que sea, pero yo vi mucha predisposición. Ya os comenté que a nivel psicológico he hecho cositas, pero como yo sabía que la llegada de Rubio o de quien sea iba a generar ese estar con los ojos abiertos, lo que sí que he sacado de conclusión del otro día es que el equipo cree en la forma en que está haciendo las cosas y ahora es a ver si tenemos un poco de suerte para que podamos creer aún más. En cuanto al aspecto ofensivo estoy de acuerdo que el bagaje fue pobre a nivel de ocasiones, pero no a nivel de situaciones que podían haber sido peligrosas. Vamos a ver si ahora podemos dar un paso más de volver a generar esas situaciones que podían haber sido pero que sean de verdad. En cualquier caso, 92 días hacia el Sporting que no encajaba a goles, 92 días también que no sumaba a domicilio, en ese sentido la lectura puede ser positiva. La del otro día sobre todo para reforzar un poco la autoestima, no sé si o la confianza de los jugadores. Estoy totalmente de acuerdo. No hemos de ser realistas también y puntuar fuera de casa nunca es fácil. O sea, bueno, no es ni ganar en casa pero puntuar fuera es muy complicado. Entonces, cualquier partido que tú vengas con botines fuera de casa con algo sacado tiene que ser positivo. Otra cosa es que analicemos el juego y haya cosas, eso siempre también tenemos que ser críticos para mejorar, ¿no? Pero hoy en día puntuar, puntuar y esperar tu victoria, al final esos empates cuando lo encadenas con una victoria los hace aún más buenos todos. ¿Jugar sabiendo los resultados de los rivales directos es positivo o negativo? ¿Prefieres no saberlo? ¿Prefieres, no sé, tener ese plus de saber ya lo que han hecho los demás? Es complicado. Yo intento evadirnos, ¿no? Es decir, nuestro trabajo tiene que ser el mismo. Haga lo que hagan nuestros rivales directos, tenemos que intentar ser capaces de decir, no nos influya. Pero, bueno, si se da alguna buena noticia en ese sentido, pues también puede ayudar un poquito. Pero no me quiero centrar mucho en ellos con eso porque puede tender a que entonces pienses, bueno, como el otro ha perdido, si pierdo no pasa nada, no quiero tampoco llegar a ese punto. El trabajo tiene que ser el mismo. Si viene alguna buena noticia, insisto, pues bueno, dentro nos la quedaremos y mejor, ¿no? ¿Vuelve Sergio? El otro día jugaste con tres hombres ahí en el centro. ¿Te costará decidirte, no? Me costará decidirme y en varias posiciones porque, como te digo, se está generando una competencia sana dentro del vestuario y todo el mundo quiere mostrarse. Eso es un bendito problema, ¿no? Que al entrenador le cuesta y tenga que dedicarle un poco más de tiempo a ver esa alineación final. Sí, a ver, estamos en lo de siempre. También quería ver jugadores en posiciones alguna cambiada, como visteis, para ir sacando conclusiones. Por supuesto, en cosas estoy contento y en cosas no. Va a ser difícil que esté contento en todo siempre porque es mi forma de ser. Pero yo creo que lo que es la idea de juego, si cuando no se confunde en realmente querer acabar jugadas y tal, pues ya se vio un equipo que intenta desde atrás, que presiona arriba. Todas estas cosas se vieron. El resultado para mí era absolutamente lo de menos. Ya hablabas de Rachid, de la posibilidad de que saliera. ¿En ti también valoráis como una posibilidad de salida? Bueno, a ver, Dani sabe que no es fácil, que sale de una lesión, que sale con mucho tiempo sin jugar. Bueno, es una cosa que yo he pasado a la dirección deportiva y que ellos tienen que valorar. En este sentido, su participación a corto plazo no va a ser fácil. El partido el otro día frente al filial también te sirvió para ver a los canteranos, los que vienen pisando fuerte. No sé si esta es la temporada más idónea para poder tirar de la cantera y hacer debutar a algún canterano, o por el contrario, da igual la situación deportiva del equipo y si requiere la situación, vas a tirar de la cantera. Si se diera la situación, se va a tirar, pero yo repito que mi primer objetivo, y a medio plazo seguro, ya te lo digo, con tiempo y dejándonos trabajar, no veríais que no hay duda. Ahora mi primer objetivo es con lo que tengo en el equipo que den rendimiento. Ese es mi primer objetivo. Si empiezo a despreocupar de los jugadores que ya están en primera división, que han demostrado que han llegado a este nivel por algo, es que alguna vez han estado a un buen nivel. Entonces yo tengo que recuperar ese nivel que ya han dado alguna vez. Nunca voy a descartar que si un jugador lo está reventando en el filial, se me da una oportunidad y la va a tener. Con más tiempo, más fácil. Ahora al principio es un poco más difícil, claro. ¿En relación a las posiciones cambiadas que decías? ¿Vimos a Sergio Álvarez jugar en algún momento de central en ambas por completar los onces? ¿O ves a Sergio por semana? En los partidos que se juega abajo, estaba con Babin junto. Ah, pero no me hablas del filial, del partido. En los entrenamientos ellos saben que como tenemos en algunas posiciones bastantes jugadores, los voy alternando y que de paso vayan aprendiendo por si algún día se les tiene que utilizar en esa posición. ¿Lo ves en esa posición? Sergio no. Yo lo que tiene que trabajar es para jugar en el centro del campo. Eso está claro. Pero no puedo poner en un ejercicio a Sergio, a Rachid, a Xavi Torres y a Miquel Vesga los cuatro para jugar en un pivote. No puedo. Entonces los van moviendo, pero ellos ya lo saben. Siempre lo que va a hacer es trabajar en su posición algún rato. Eso seguro. Sé que no te gusta personalizar mucho, pero en el caso de Sergio es un jugador un poco especial por la participación que ha tenido hasta ahora, en los últimos años. ¿Tú en qué posición lo ves? No sé si es un jugador al que veas competir con Xavi Torres por estar ahí por delante de la defensa o no tiene por qué y puede también jugar en esa posición por delante. Sergio, en el caso de que se lo utilizara de interior, dijéramos, por delante de ese pivote, nos daría un perfil más de trabajo, más defensivo, totalmente diferente a los Moy, a los, no sé, a los jugadores que pueden jugar ahí y también que pueda pelear para jugar en la posición de delante de defensa. Obviamente, si él participa o si va participando, yo tendré que ir viendo para ver si realmente me encaja ahí bien o no, o cuál de las dos posiciones. Como entrenador tengo pocas dudas en más o menos dónde puede jugar todo el mundo, pero en algunos jugadores sí que puedo tener aún la duda de decir ¿aquí rendirá más o rendirá aquí? Necesito un poco más de tiempo para saberlo seguro. ¿De todas formas, míster, el 4-3-3 es tu sistema? No es que sea mi sistema, es que creo que es el sistema que nos puede ayudar más en esta situación que estamos ahora, como os he explicado en alguna rueda de prensa, en cuanto a que esa ayuda defensiva con los tres de dentro, el no perder siempre el medio campo, nos puede ayudar a evitar situaciones defensivas, continuamente hay que tener que estar defendiendo y creemos que nos viene bien. Ahora, yo he jugado en muchos equipos con otros sistemas. Lo que he intentado es buscar, lo que creo que nos puede ir bien con los jugadores que tenemos. No sé qué partido esperas frente al Atleti, sobre todo que los locales lleven un poco la iniciativa por eso de jugar en Samamés. ¿Por esa circunstancia quizás puedas introducir alguna novedad metiendo a un hombre que sea un poco más rápido, más vertical, para poder buscar el contragolpe en un momento dado? Todo eso lo valoramos, todo eso lo valoramos. Lo que pasa es que hay que elegir bien si ese jugador realmente se va a poder desenvolver bien porque no tenga un defensa excesivamente fuerte o lo que sea, o dar la continuidad un poco a lo que se están jugando para que no se vaya perdiendo, ganando confianza. Todo eso lo tenemos que acabar de decir, pero lo valoramos obviamente. Sabemos lo que ganamos con un jugador de un perfil y lo que podemos perder y al revés. Entonces, intentar no equivocarnos. ¿La convocatoria 23 del otro día fue por ser el primer día o va a ser habitual? Sí, no, no, no. Fue el primer día porque allí hicimos también un entrenamiento a nivel de imágenes, de vídeo, de cómo queremos jugar. A mí me interesaba que lo vieran todos. Nos faltaban los dos lesionados y Sergio, pero bueno, ya nos hemos preocupado nosotros de que lo que se perdieron allí, ellos lo hayan recuperado aquí. Por último, la Mariona ya la viviste como rival. Va a ser el primer gran desplazamiento que vas a vivir con la afición del Sporting. Ah, fantástico. Sí, sí, es verdad que nos queda un poco más cerca. Esperemos que puedan sentirse orgullosos de nosotros al acabar el partido. Os puedo asegurar que jugando mejor o jugando peor es innegociable la entrega. O sea, mi idea es de jugar un poco a fútbol, de elaborar, pero es innegociable la entrega y por lo menos que eso, que lo pueda ver el equipo, la afición, para que por lo menos estén orgullosos de la lucha, de la entrega. Bueno, pero, repito, nuestra idea es también darles un poquito de juego. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Venga, pues nos vemos.